Hoy es jueves 7 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy a partir de las 6 de la tarde, la tricolora enfrenta a Uruguay por eliminatorias. Todos a apoyar a nuestra selección. La concejala de Bogotá, Atiquígua, aseguró que la situación que se está registrando actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta obedece a estrategias mediáticas de desestabilización de la unidad del pueblo aroaco. En particular a lo relacionado con el reconocimiento del Consejo Territorial de Cabildos como la instancia oficial para la interlocución de las instituciones del Gobierno Nacional Territorial con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, a contar con un contexto claro y un diálogo permanente con las autoridades para no incurrir presuntas situaciones constitutivas de calumnias, injurias que generan desarmonizaciones y ponen y afectan la integridad del pueblo aroaco y acentúan los señalamientos y estigmatizaciones respecto a nuestros líderes en un contexto de recrudecimiento en las situaciones de violencia en el país. De acuerdo con la lideresa aroaca, se estaría buscando que los indígenas desistan al derecho de la consulta previa frente a los proyectos de gran impacto en sus territorios. Una mujer identificada como Yasmín Adriana Araujo Padilla falleció en un accidente de tránsito que se registró en la vía que del corregimiento de Las Palmitas conduce hacia las aguas de Ibirico. En este hecho resultó herido Aníbal Arnache Zuleta, quien conducía la motocicleta en la que se movilizaban y al parecer por el exceso de velocidad perdió el control e impactó contra un árbol. Hasta el lugar llegó el cuerpo de bomberos que le auxiló al herido y lo trasladó hasta un centro asistencial de ese municipio. Los días 13, 14 y 15 de octubre fueron declarados días cívicos en Valledupar debido a la realización del Festival Vallenato en su versión número 54 en homenaje a Rosendo Romero. Una dependencia con muchos problemas de orden administrativo y operacional es la que recibe el nuevo secretario del municipio de Valledupar, quien ayer tomó posesión del cargo. Quiero apuntarle a la modernización y a la sistematización de todos los trámites y de todo lo que tenga que ver con las personas que vengan aquí a atender a realizar trámites en las oficinas de tránsito. Aquí en el maniario urtado de Valledupar, al costado de la Universidad Popular del Cesar, falleció la tarde de ayer Emerson David Ramos Torres, de 22 años, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta e impactó contra otro vehículo similar que al parecer era conducido por un menor de 14 años. Ramos Torres sufrió trauma cranencefálico severo, lo que produjo su deceso de manera instantánea. Arrancó en el municipio del Paso la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria de mandato al alcalde Andri Aragón. Miembros del comité de revocatoria dijeron que necesitan 1.500 firmas, pero ellos están dispuestos a triplicar esa cifra. Una menor de 16 años resultó herida de recibir puñaladas en el rostro y toras en medio de una discusión con su compañero sentimental. El hecho se registró la tarde de ayer en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. La joven fue trasladada hasta una clínica pediátrica donde recibe atención médica bajo pronóstico reservado. El agresor por su parte fue capturado en una rápida ración de las autoridades y dejado a disposición de la fiscalía. Gracias por ser desagradecido, gracias por no considerarme, gracias por hablar mal de mí. Ese podría ser una parte de una nueva canción de Silvestre Dangón, pero no, es un trino del artista. ¿Para quién será? Hmm, quizás. Esa gente sin oficio, los está matando la envidia, los estoy volviendo locos.